Más madera, más madera, más madera. Eso hay que saber cuántos metros cúbicos puedes quemar en un momento dado. Para eso, tener en mente que el ayuntamiento no se va a rasgar. No vamos a rasgarnos la ropa, vamos a tirar hacia adelante. Y las medidas que diga el bombero, el jefe de bomberos, esas son las que vamos a tomar. Pero, como tú decías, peticiones muchísimas, reuniones todavía más. Es decir, nada más termine aquí, me pongo en Arturo y empezamos a tener ya reuniones con todas las comisiones de fiestas que vienen planteándolas desde el principio. Tengo reuniones con el Toro del Alguardiente, que la tengo pendiente porque es verdad que estamos aterrizando y lo que estoy es recopilando muchísima información. Voy a terminar como las alubas, rodeados de papeles por todos sitios. Pero bueno, ahí están. Es bueno porque si estás recopilando es porque existe esa documentación y existe esa información, que tampoco es malo. Es lo complicado que tiene San Roque, ¿no? Por el término y demás. Son muchas fiestas y entonces, bueno, hay que estar en todas y preparándolas, seguridad, montaje de casetas, alumbrado. ¿Se ven mermadas las fiestas en este año? La verdad es que, si lo miras bien, no están tan mermadas. Y te explico. Porque lo que es básico no tiene más remedio que estar. Por ejemplo, las ambulancias. Las ambulancias tienen que estar. En la seguridad y todo eso. La seguridad tiene que estar. Puede que se haya bajado un poco en el alumbrado. Que se haya bajado, igual como decíamos antes, en vez de tirar 60 cohetes, hemos tirado 20. Pero igual los tiramos más espaciados. Parece que sigue siendo al mismo tiempo el que ocupábamos. Pero lo que hay que tener es buena voluntad, ganas de trabajar con el ayuntamiento y con el pueblo. Porque al final el que se beneficia realmente es el pueblo. Yo lo puedo hacer muy bonito y a la gente no gustarle. Puede venir otro que lo haga con menos cuantía económica y con menos posible y a la gente le guste más. Lo que sí tenemos que hacer es que el pueblo sea copartícipe de cualquier cosa que haga el ayuntamiento. No gustarle, no se le puede gustar a todo el mundo. Eso ya de antemano. Nunca yo había gustado de todo. De nuevo. ¿Qué es el refrán? Yo le estaba preguntando antes por el tema de Taraguilla. Que este año no se ha podido utilizar el recinto, el que está un poco más arriba, justo en la parte baja del polígono. Pero se recupera el anterior, el que ha sido todos los años, la pista donde va a estar la caseta. Los aparcamientos que llegamos hacia la zona de disfrute más de los pequeños. Y luego se han habilitado otras zonas también para la juventud y demás. Es cierto que hay muchos vecinos que se congratulan de que haya vuelto la feria a la parte baja. También hay otros vecinos que lo que demandan es lo contrario. Nosotros tenemos un recinto ferial, se ha hecho una inversión muy fuerte. También sabréis mejor que yo, porque estaba ahí o conocíais problemas de la otra corporación. De que los dineros han ido muchos en muros de contención por los terrenos. Y que todavía el tema de infraestructuras, más que otra historia. El problema ha sido las inundaciones, más que nada. Claro, si es que todo va... unas cosas empañan unos temas y otras cosas empañan otros. Pero vamos, se terminará, si Dios quiere, y el año que viene ya estará ubicado allí. Que más bien es mirar lo que decías tú antes, la seguridad realmente de los ciudadanos. Y allí no se puede hacer por motivos de seguridad y de... No es más, llegar dentro de los plazos, cambiar y modificar. Tú sabes, habrá que soterrar algunos cables de alta. Que no queremos que vaya por encima del que está paseando tranquilamente. Que vayan soterrados. Eso necesita unos permisos y unas obras. Pero vamos, en un futuro próximo, cercano. Todas estas cosas que ya están en marcha. Y si Dios quiere, el año que viene tendremos un flamante recinto ferial. Hable usted de flamante recinto ferial. Porque los ciudadanos de Taraguilla, obviamente a los que estén más cerca a la feria, pues les molestará. Eso desgraciadamente es así. Pero históricamente hay algunos vecinos, en el casco por ejemplo, en la zona de los Olivillos, que demanda desde hace muchos años el hecho de un traslado. Es cierto que yo no sé si se traslada el recinto ferial a otro lugar, que fuera más grande, con eso que cuento. Pues no sé si se haría la historia del que tiene una discoteca pequeña. La tiene llena siempre. Y de pronto cambia y la discoteca no llena nunca más. Bueno, es una opinión personal. Pero bueno, no sé si contemplan ustedes o se ha hablado en alguna ocasión ya en el partido, así en Petit Comité, se ha comentado el hecho de la necesidad de tener un recinto ferial en el futuro para el casco. Yo quiero ser cansino. Programa, programa, programa. Nosotros lo llevamos en el programa. Vamos, te explico un poco el tema que nos parece que además yo, que me he movido por Málaga, total, la mayoría de mis hijas ya sabéis que se mueve cantando de feria en feria, de recintos en recintos, de este estilo. Y una de las propuestas que os digo que llevamos en el programa es la reubicación de lo que sería el recinto ferial, pero además estudiado, consensuado, de tenerlo para uso todo el año, intentando la complicidad de las entidades que tenemos, por ejemplo, Polaina, Los Lateros, y hacer casetas permanentes. Un recinto que además de ofrecer eventos todo el año, nos sirva realmente para una feria en condiciones, que no es fácil, tampoco. Que también puede ser un multiuso, que lleve un mercadillo, por ejemplo, que es otra de las problemáticas que se tienen, por los motivos de seguridad que siempre se están hablando, que todo es por motivos de seguridad siempre. Efectivamente, que es la mayoría de las fiestas, como decía Dioni, el ciudadano lo ve. De alguna forma es una semana, pero es una contaminación acústica la que hay y es de lógica también, ¿no? Y darle algunas veces descanso al oído. A los vecinos que... Claro, mientras nosotros estamos disfrutando, hay vecinos que se tienen que levantar a las 5, a las 6 de la mañana, todo el mundo le gustaría trabajar de 8 a 3, pero es verdad que no puede ser. Aunque es una semana, pero bueno, que es de lógica. Pero bueno, me molesta a mí esta y después me molesta, es verdad que está en estudio. Y si Dios quiere, y en estos 4 años podemos, no vamos a decir que se pueda terminar. Las cosas no se terminan de la noche a la mañana. Y después tú intentas hacer, en un principio, cualquier modificación. Primero ya tienes que ir viendo si tienes el terreno adecuado. Después los posibles de pago. Después los permisos pertinentes. Y eso lleva todo su ciclo y su tiempo. Pero que estamos en ello, y que te aseguro que San Roque, si Dios quiere y nos deja tiempo de trabajo, verá un nuevo recinto feriano. Yo estaba pensando aquí, cuando lo que estaba hablando José Antonio, y siendo un poco consciente del tiempo, en el sentido de que se aterriza, se encuentra con todo lo que es, igual que todos los delegados, ¿no? Pero con toda la historia de ser protagonista en organización de las ferias, ultimar los flecos, empezar con la primera, bueno, una historia, ¿no? Y realmente, no sé si te ha dado tiempo estar en la realidad de lo que es. La verdad es que voy ahora mismo como el que llevo en los zancos altos. Porque sí sé que voy pisando, pero el terreno hay veces que se mueve un poco. Es que es muy complicado, sobre todo esta delegación. Pero es como tú decías, Salvador. Es muy gratificante, eso sí. Es verdad que te metes de entrada en la vorágine, te ha cogido el centro del huracán, que te está moviendo de forma inesperada, pero conforme vas dando los pasos y vas viendo que se soluciona, es gratificante, como tú bien dices, ¿no? Espero que eso siga así. Pero bueno, lo que hay que pedir realmente a la ciudadanía es esa confianza de que realmente se acaba de aterrizar, ¿no? Y entonces se encuentra con una realidad que ni se conoce, porque es verdad, no se conoce. Cuando te metes en la administración hay muchísimas trabas y esto se mueve y el trabajo se hace papel a papel, hay que decirlo así. Porque por decretos, por esto, por... Siempre dentro de la legalidad. Siempre dentro de la legalidad. Pero que es muy lento, quiero decir, que esto es un trabajo que es así, vamos. Hasta ver la realidad en la calle. Hasta para comprar un paquete de folia, hay que pedir los tres presupuestos, hay que no sé qué, ya tiene que existir consignación, intervención, o no sé qué, no sé cuánto. Y después está siempre la palabra de la interventora, haciendo muy bien su papel, diciendo, no hay dinero. No gastéis más dinero. Eso es lo que vamos a hacer, oye. Es la administración, es el día a día. Pero bueno, estamos hablando también con los ciudadanos que están tomando su cafelito ahora y su tostada, para que entiendan perfectamente también que uno tiene tantísimas ganas, tantísima ilusión de que salgan las cosas adelante, pero bueno, igual que nosotros, tenemos un ordenador ahí obsoleto, que nos tienen que cambiar, porque entonces no podemos poner la música. Ha faltado. Yo las cuelo cuando pueda. Las cuela cuando pueda. Pero en todas casas hay el papá y la mamá. Hay uno que, digamos, es el que más pide y otro el que tiene que cuidar para que siempre quede algo. Sí, pero tú sabes lo más bonito que hay, es la ilusión, ¿verdad? Y las ganas de hacer las cosas. Efectivamente. Salva, viene a colación lo que está diciendo Dionis de papá y mamá. Todo el mundo sabe que es una carta a los Reyes Magos. Y tú, como padre o como madre, tienes que coger ese listado y ver qué es lo que realmente se le puede hablar con los Reyes Magos que le traigan al Plene, ¿no? En este caso, la comisión de fiestas con la delegación de juventud y fiestas que a la hora de trabajar sabéis que va completamente de la mano, pues hay que sentarse, hablar. Y papá y mamá no tienen más remedio que ver cuáles son las posibilidades que hay. Es tan simple como eso. Hay que sentarse, hablar y no pedir disparates, no hacer por circunstancias locuras, ¿no? Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, vamos a sentarnos con todas las comisiones, os aseguro que no va a haber en ese aspecto trabas, porque para eso nos han puesto aquí y para eso vamos a estar, para escuchar a todo el mundo y soluciones, ya te digo, las que se puedan. Y los milagros tardaremos un poquito más, pero los haremos. ¿Hay alguna sorpresa por ahí? ¿Hay alguna sorpresa para...? Porque es una de las preguntas que es más recurrente. Cuando la gente dice, llega a la feria, oye, ¿va a pasar algo? ¿Viene alguien? ¿Hay alguna sorpresa, alguna novedad? Hombre, entiendo que... ¿Nos puede decir algo? Es que si yo dije eso, la sorpresa, por la sorpresa... Nosotros tenemos que preguntar las cosas como se. Yo muchas veces digo, si tú quieres guardar un secreto, y mucha gente dice, te voy a contar un secreto. Hay que tener paciencia. Si es secreto, no me lo cuentes. Bueno, pero... Quédatelo. ¿Podemos contar con algún secreto, algún... Algo? El empeño está... La idea está... Como estamos hablando. La carta de los Reyes Magos hay que estudiarla muy bien. Qué bonito, porque además es la única delegación que cuenta con eso. Con la sorpresa. Que estamos todo el mundo esperando. Y vendrá alguien en el concierto. Se traerán. Tendremos concierto este año. ¿Cómo será el decorado? Y vendrá. ¿Cómo será el decorado? ¿Y quién va a venir? ¿Y quién va a estar en la coronación? Estamos muy adelantados en muchas cosas. Ya los decorados se están estudiando. Pero si vamos avanzando y vamos diciendo, las sorpresas desaparecen. Entonces no decimos nada. José Antonio, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias por venir. Y bueno, ahora en verano seguramente te vamos a molestar. No me importa. Es más de una ocasión, porque por suerte o por desgracia, te toca y además te toca muy fuerte porque ya no vas a parar, como decimos, en San Juan, pero luego está la Virgen del Carmen, está en todas las ferias, en todas las barriadas. Como has dicho, hasta la última. Hasta la última. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de conocernos ampliamente y conocer muy bien cómo está funcionando y cómo se están desarrollando y con lo que esperamos que no pase nada. Que se disfruten más o menos, que podamos montarnos más o menos los caserritos, que podamos tomarnos más o menos cerveza, pero que no pase nada. Toda la gente pueda volver a su casa, pueda disfrutar del verano y todo eso. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, Salvador Díaz. Gracias. 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 Gracias.